Es momento de enlazarnos con una gran mujer, no solamente hermosa por fuera, sino también con muchísimo conocimiento, ya que ella es influencer, nutrióloga de profesión, emprendedora por elección y también nos dará los mejores consejos y recomendaciones sobre el estilo de vida, moda, belleza y muchas cosas más. Saluda a la distancia a Janine Torres. ¿Cómo te encuentras? Soy Kathy Quintero. Hola Janine, estamos completamente en vivo, te pedimos por favor, enciendas tu micro para poder saludarte y platicar contigo. ¿Me escuchas? Aquí estoy. Ya, perfecto. ¿Cómo estás mi querida Janine? Qué placer recibirte en Giros Michoacán. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, estamos ansiosas porque nos platiques por favor un poquito de todo lo que podemos encontrar en tu blog de belleza, de moda, de vida y de muchas cosas más. Cuéntamelo todo, por favor. Pues mira, van a encontrar más que nada una amiga que a la distancia, por medio de la pantalla, por decirlas así, va a dar consejos, pues un poco de moda, un poco de recetas, nutrición, estilo de vida, ser mamá primeriza. Entonces, bueno, pues aquí van a encontrar como de todo un poco. Siempre trato de contestarles a todos mis seguidores, ¿no? Porque muchas veces tienen dudas, preguntas, entonces, bueno, pues ahí estamos para platicar un poquito sobre cualquier tema que tengan como duda. Janine, sabemos que tú has sido una maravillosa aliada para todas las mujeres. Justo lo platicabas en los temas en los que te especialistas, pero me gustaría conocer un poquito de ti. ¿Cómo fue que tú iniciaste, Janine, en esto de ser influencer, el ser ejemplo para muchas otras mujeres que también todos los días estamos en constante lucha con nosotras mismas, ¿no? Trabajando nuestras emociones y tratando de encontrarnos. Mira, todo empezó, la verdad, como un hobby, ¿no? Empezar a compartir un poco, pues, lo que era mi vida. Pero después empezó a volver, este, ser influencer, ¿no? Este, influenciar de manera positiva a estas mujeres. En el momento en que, pues, me empezaba a vestir y empezaban a, este, empezaba a enseñar mi ropa, mis outfits y empezaban a preguntarme que cómo hacían combinaciones, que cómo, este, no sé, este, cómo se podían vestir cómodas, pero verse al mismo tiempo formales, etcétera. Entonces, bueno, pues, así fue como empezó. Después, pues, empezó a dar un giro este blog de, pues, mi emprendimiento, de, este, ahora ser mamá, también la parte de cuando me casé, ¿no? Entonces, pues, compartí ahí un poco de los tips que yo estaba viviendo. Obviamente, en base a mi experiencia, ¿no? Más que nada, como yo se los digo, yo lo hago más que nada por el amor que le tengo a la gente, porque me gusta hacer comunidad y porque me gusta que las mujeres al final nos sentamos empoderadas. Sabemos que, que podemos hacer más y que no nada más nos tenemos que quedar en casa, ¿no? Que nos podemos vestir bonitas, que podemos hacer una comida rica y saludable y, pues, así fue como empezó esto. Guau, qué maravillosa idea tuviste, Janine, al compartirnos parte de tu día a día, parte de lo que es la vida real de una mujer, como lo acabas de decir, casada, a lo mejor una mamá con hijos, a la mujer, una mujer, a lo mejor una mujer emprendedora. Pero también me gustaría saber, Janine, ¿cómo es que te ha cambiado a ti realmente la vida el ser tan reconocida, el ser influencer en este momento y, bueno, tener tantísimos seguidores? Bueno, pues, mira, ha cambiado porque me he dado cuenta de que al final estoy influenciando de manera positiva, que eso para mí es lo más importante, ¿no? Este, no, no, no me, este, no me gustaría ser una persona que influencia negativamente. Claro. Y, y la verdad es que eso es lo que me mantiene como, la verdad, hacer como más cosas y ir ayudando a más personas. Y digo ayudar porque al final, pues, muchas veces nos sentimos como solas, ¿no? Y, pues, a través de las pantallas, de las redes sociales, pues, a lo mejor nos sentimos un poco empáticas con otras personas y dices, bueno, oye, está padrísimo que me cuente esto, que me cuente lo otro, que, que al final es una vida real, ¿no? La que, la que yo estoy viviendo y la que comparto. Y eso nos encanta, Janine, nos encanta bastante. ¿Qué consejo le das a todos nuestros televidentes en esta mañana de martes? Bueno, pues, miren, este, lo principal es que vivan la vida, que disfruten de cada momento, que se den cuenta, sobre todo, las mujeres, que podemos, este, hacer muchas cosas, ¿no? Que, que la verdad, este, si tú decidiste no trabajar, estar con tus hijos y todo, bueno, pues, a lo mejor puedes emprender con un pequeño negocio en tu casa, o a lo mejor, este, muchas veces nos dejamos a nosotras mismas en el sentido de, pues, ya no arreglarnos tanto, etcétera. Entonces, bueno, pues, es momento de también darte un tiempo para ti, de arreglarte para ti, no para nadie más, sino para ti. Entonces, mi consejo es, arréglate para ti, date un tiempo para ti, y, y disfruta, ¿no?, de cada momento. Ese es el secreto. Perfecto, Janine, nos quedamos con este consejazo que nos acabas de dar y nos llega hasta lo más profundo, muchísimas gracias, tus redes estuvieron apareciendo en pantalla, tus medios de contacto, así es de que estaremos muy pendientes y, claro, que vamos a formar parte de tu blog. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Janine, abrazo grande para ti, y ahora es momento de irnos a una pausa comercial, pero recuerda que Eddie, el payaso y Katy aún están aquí en el estudio, pero va a ser al regresar en Giros Michoacán.